Feriorista Gustavo Ruggélez denuncia en la Fiscalía a Gregorio Oviedo, esposo de Amélia Pérez, por amenazas. La denuncia de Ruggélez se fundamenta en que Oviedo al parecer ha emitido 50 trinos amenazantes en su contra. Las publicaciones del abogado Gregorio Oviedo en su cuenta X han generado una gran controversia. En su perfil menciones responde a diversas personalidades políticas opositoras y a la prensa. Una nueva denuncia salió a la luz contra el esposo de la atertada fiscal general, Amélia Pérez. El periodista Gustavo Ruggélez interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la Nación por amenazas y hostigamiento contra Gregorio Oviedo. La denuncia de Ruggélez se fundamenta en que Oviedo al parecer ha emitido 50 trinos amenazantes en su contra. Esta denuncia se suma a las hechas por las periodistas Vicky Dávila y Darcy Quinn. El esposo de Amélia Pérez, la virtual fiscal general de bolsillo del gobierno Petro ha publicado más de 50 trinos amenazantes en mi contra, aseguró Ruggélez en la misma red social. Desde el año 2018, el señor Gregorio Oviedo, con una trayectoria ocupando cargos como director de Fiscalía de Antioquia y juez de la República, ha dirigido hacia mi persona una serie de mensajes amenazantes y denigrantes que constituyen un claro acoso y hostigamiento. «Estas acciones han puesto en peligro mi vida, mi integridad y la de mi familia, afectando gravemente mi labor periodística y mi seguridad personal», dice la denuncia de Ruggélez interpuesta en la Fiscalía. Según el comunicador, es relevante destacar que las amenazas de Gregorio Oviedo adquieren mayor gravedad por ser esposo de la señora Amélia Pérez, quien podría convertirse en la próxima fiscal general de la nación, postulada por el gobierno de Gustavo Petro, al cual he criticado y del que he recibido amenazas previamente documentadas ante la Fiscalía General de la Nación. Para sustentar su denuncia, el periodista presentó entre las pruebas un trino en el cual Oviedo aseguró, en el año 2017, que Ruggélez pertenecía a Servicios de Inteligencia. Ese Ruggélez es de Servicios de Inteligencia, pura extrema derecha y experto en manejar la mentira. Habría escrito Oviedo en X.